Quiero hacer al viaje de esta noche, de esta noche, de esta noche Quiero llevarte a las nubes, a las nubes, a las nubes, a las nubes Haciendo tu amor, quiero llevarte a las nubes, a las nubes, a las nubes Haciendo tu amor, que te he mostrado, que te quiero, que lo sepa el mundo entero Quiero que esta noche sea la mejor de los dos Por favor no sientas miedo, voy a recorrer tu cuerpo Quiero que esta noche sea la mejor de los dos Quiero llevarte a las nubes, a las nubes, a las nubes, a las nubes Haciendo tu amor, quiero llevarte a las nubes, a las nubes, a las nubes Cierra los ojos, será muy especial Gracias por ser mi mujer ¿Ves? Ya pasó Gracias por ser mi mujer Ya te llevé por las nubes Por las nubes Por las nubes Haciéndote el amor Ya te llevé por las nubes Por las nubes Por las nubes Por las nubes Haciéndote el amor Te he demostrado que te quiero, que lo sepa el mundo entero Quiero que esta noche sea la mejor de los dos Te he demostrado que te quiero, que lo sepa el mundo entero Quiero que esta noche sea la mejor de los dos Te he demostrado que te quiero, que lo sepa el mundo entero Te he demostrado que te quiero, que lo sepa el mundo entero